En medio de la polémica por los errores y contenidos incluidos en los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024, el gobernador Mauricio Vila Dozal aseguró que en Yucatán solo se enseñará a los niños lo que papás y maestros consideren pertinente, por lo que se instalarán mesas para la revisión de los textos. Que aquí en Yucatán estamos comprometidos a que haya una educación de calidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una comisión encabezada por la Secretaría de Educación. Donde vamos a invitar a los padres de familia, donde vamos a invitar a los maestros, a las maestras, donde vamos a invitar a los sindicatos y vamos a revisar los libros de texto a ver si es lo que los padres de familia y lo que los maestros quieren enseñarle a los alumnos. En el marco de la clausura del verano CEGEI realizado en Mérida, el mandatario estatal reiteró que los libros no serán distribuidos y que el gobierno del estado de Yucatán va a respetar todas las resoluciones judiciales que se hagan en torno al tema. Y ojo también, vamos a respetar todas las resoluciones judiciales que se hagan. Entonces yo quiero que ustedes, papás y mamás, sepan que aquí en Yucatán, no porque yo sea de un partido o porque los libros lo hayan hecho los de otro partido, vamos a estar tomando decisiones políticas. El gobernador Mauricio Vila reiteró que en Yucatán se van a tomar las decisiones que más le convengan a los niños yucatecos haciendo a un lado colores y partidos políticos. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a juntar papás, maestros, funcionarios de la CEP estatal, de la CEP federal y entre todos vamos a tomar la decisión que más le convenga a nuestros hijos. Y estamos comprometidos a que la política y los intereses ajenos a la educación se metan en estos temas. Y quiero decirles que desde el gobierno de Yucatán vamos a seguir haciendo los cambios que Yucatán necesita para poder transformar este estado para bien, para que a sus hijos y a mis hijos les toque todavía un mejor Yucatán del que nos está tocando vivir a nosotros.